Si me permites, te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón, pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Atrévete a aparte, yo sé que esto es parte por parte Pero eso fue enseguida, yo sí pienso quedarme hasta amarte Si yo supiera lo que pierde Yo sé que estaría buscándote Si yo supiera lo que pierde Te llamaría otra vez ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Vámonos sin miedo, mami, cápate Eh, que no hay manera que te tapen Eh, dile a tus amigas que te tapen Eh, dale bien sin miedo, nena Te compro el traje de baño No me tengas pena Apuré Excelente ¿Qué opinan si te va conmigo? Bien, dale bien so